Hola, Cáncer. Hoy es jueves 3 de octubre de 2019 y te espera un preinicio de fin de semana súper intenso y apasionado con la posición de Neptuno y Plutón. Pronto estarás frente a quien va a significar un salto importantísimo en tu vida sentimental. Mira a sus ojos con toda intención y descubrirás muchísimas cosas. La pasión oculta te invitará al amor. No obstante, hay una posición un poquito intensa que podría complicarte si tratas de hacer más de lo que está en tus manos o en tus planes. Atiende primero lo que es relevante y no te dejes llevar por personas alborotadoras y exageradas que solamente hablan de desgracias y problemas. Ese tipo de personas no te convienen en absoluto, ni siquiera como amigos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, los problemas en este momento de salud que están asociados con las vías respiratorias reciben un buen impacto astrológico. No obstante, cuídate más y sobre todo recuerda que el humo de cigarrillo, aunque sea de segunda mano, que no lo fumes tú, sino que lo respires tú, causa trastornos fuertes en tu sistema inmunológico. Para el tema laboral, si estás buscando un empleo y te sientes preocupado o preocupada porque todavía no lo has encontrado, el que a ti te gustaría, hay buenas noticias para ti porque en el transcurso de estos próximos días, particularmente desde hoy, empieza a tener mayor relevancia y al final, sobre todo, se valoran tus esfuerzos, tu propia forma en la que haces las cosas. Para el tema económico, durante estos próximos días se te pueden presentar ciertas circunstancias que te ayudarán a ganar más dinero haciendo algo que habitualmente haces de una forma deportiva, pero que ahora se convierte en una actividad lucrativa. Esos a la larga acaban siendo los mejores negocios, los que no requieren de un trabajo pesado, sino que son una afición o un hobby tuyo que a la larga puede convertirse en una fuente de ingreso. Entonces, como lo haces por pasión, no hay amargura, no hay algo tenso. Para el tema del amor, la posición de Plutón y de la posición lunar es como una gran posición maestra. El amor, cuando surge hay que vivirlo, no cuestionárselo, porque las experiencias gratas de la vida a veces no duran demasiado y, si cuando se presentan te pones a dudar y a sospechar, no podrás disfrutar en absoluto de lo que el destino tiene preparado para ti. Si estás soltero o soltera, recuperarás terreno que pensaste que habías perdido en el amor y, a partir de ahora, todo será mejor que antes. Para el ámbito emocional, además tienes hoy una perspectiva muy buena si estás soltero o soltera porque vas a empezar a ver a la gente como realmente son. Esto ya te lo comenté el otro día, pero ciertamente vas a empezar a ver desde ahora quién te dice la verdad y quién te dice la mentira y eso es una cualidad maravillosa, virtuosa. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, de la mañana a la noche. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una proposición poco usual, pero que debes considerar o valorar desde alguna perspectiva. O sea, si alguien te propone algo que está totalmente alejado de tu forma de ser, pues puedes valorarlo. En negativo, cuidado con la ironía, la ironía mal entendida y llevarla al extremo. También evita herir a quienes amas con una frase o una palabra que no debes decir, que viene siendo lo mismo desde otra forma. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes de un día muy productivo, estable y feliz. La verdad es que hoy te sientes muy bien estudiando. Sientes que puedes con todo, que vales para todo y la verdad es que te sientes muy muy bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo tuyo propio de cáncer, tienes un día estable, armonioso y paciente. Hoy con personas de tu mismo signo es fantástico. En segundo lugar, con personas del signo de Géminis, hoy con Géminis hay armonía, tranquilidad, paciencia, felicidad. Están todas las cualidades bonitas juntas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, hoy con Leo tienes un día armonioso, muy atrevido y estable. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana cáncer!